Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Soldier Field Argentina y Panamá por la segunda fase, la segunda parte de la fase de grupos Argentina viene con cinco triunfos consecutivos 2-1 frente a Chile, 1-0 frente a Honduras por amistoso contra Chile por supuesto por la Copa América por este torneo 2-0 le ganaba a Bolivia por eliminatoria 2-1 le ganaba de visita a Chile y 1-0 le ganaba a Colombia Panamá viene de ganarle 2-1 a Bolivia perdía 2-0 eso por Copa América perdía, le ganaba 2-0 o mejor dicho Panamá perdía 2-0 contra Brasil empataba sin goles contra Venezuela en un amistoso contra Martinica 2-0 le ganaba por amistoso y 1-0 le ganaba a Haití por la eliminatoria de la CONCACAF el único partido que han jugado por amistoso Argentina lo ganó 3-1 así que Argentina tiene por supuesto sumamente favorito la zona la encabezan los dos equipos Argentina y Panamá con tres unidades Chile 0-0 Bolivia 0-0 así que se la van a jugar Panamá y Chile en la última fecha se sabe igual Panamá no lo creo con muchas posibilidades pero bueno hay que ver cómo juega hoy el equipo de Argentina va a ir con Sergio Romero Gabriel Mercado, Nicolás Sotamendi Ramiro Funes Mori, Marco Rojo, Augusto Fernández Mascherano, Vanega, Messi, Higuaín y Di María Los de Martino Panamá va a ir con Jaime Penedo Adolfo Machado, Felipe Baloy, Harold Cummings Roderick Miller, Armando Cooper que supo jugar acá en la Argentina Gabriel Gómez, Aníbal Godoy, Alberto Quinteros Valentín Pimentel, Blas Pérez Los de Hernán el Bolillo Gómez Joel Aguilar, el árbitro, ojo el árbitro el árbitro Joel Aguilar de Salvador que lo único que va a querer hacer es sacarse de foto con Messi es lo demás, no le va a importar mucho un árbitro prácticamente que no está invitado a dirigir fútbol país que está, por supuesto Sol dio el fiel de Chicago hora 22.30 de Argentina es el partido, bastante por suerte es bastante temprano así que con respecto a se saben cuando es Argentina cuando, para mí yo voy a dar la pronóstico-predicción que es, gana Argentina entre 2-0 y 3-0 para arriba vamos a ir por un 3-0 con Ángel Di María como el que más posibles tiene de marcar pero, ojo, yo en este partido no apuesto porque se puede dar empate o se puede dar que gane Panamá ya lo digo, yo voy por supuesto a la lógica pero acá Argentina es un equipo que tiene flojo el arquero, la defensa es mala el medio campo está mal armado así que atención que puede, también que es Panamá pero, para mí no se esperen lo que hizo porque Panamá y Haití más o menos tienen equipos parejos pero le hizo 7 Brasil, no esperen algo así acá me parece a mí pero, sí, sí por ahí 3 goles sí puede llegar a Argentina alguno más siempre y cuando no le marquen primero si le marquen primero te quiero ver en la foto así que, pero bueno no obstante, como decimos entre 2-0 y 3-0 vamos por el 3-0 con gol del Fidio Di María que por hoy es el mejor jugador ojo que los 3 mejores jugadores del partido pasado uno de los cuales no mejor jugador que jugó el partido pasado y no juega que es el el jugador del Benfica como es este Gaitán el que hizo jugar al equipo no juega hoy y ve por lo menos Vanega juega pero bueno uno de los que hizo jugar al equipo hoy no juega atención veremos como como se dan las acciones este también que el equipo es menor que el otro pero menor en entre comillas ¿no? así que respecto a los porcentajes 40% triunfo Argentina 40% para el empate y 20% para Panamá a pesar de de que Argentina es muy favorito yo tranquilamente lo puedo empatar al partido este así que yo no apostaría acá tampoco ahora Henry me va a decir que Argentina es más fuerte pero hay que mirar al partido igual yo el pronóstico lo doy la lógica pero hay que dar en cuenta que este partido se puede empatar tranquilamente no perder pero tranquilamente se puede empatar así que bueno veremos como si les gusta el análisis saben que a mi no me gusta el técnico es una selección mal armada la de Argentina con todos los jugadores que hay en Argentina eligen a lo bastante de jugadores que no tienen nada que hacer empezando por el arquero así que ya saben que a mi me gusta Barbero en el arco que es para mi el mejor arquero de Argentina lejos y bueno no está entre otras cosas así que vieron lo que pasó el otro día cuando salió el arquero a cazar mariposas le metieron el gol fue en salida esos tipos de cosas no tendrían que estar pasando por eso siempre hacemos la crítica que nosotros vemos nada más así que nada más comenten compartan no se olviden de ayudar en el canal necesitamos ayuda para mantener la sustentabilidad todo el mundo sabe lo que tiene que hacer el que no sabe que es nuevo me pregunta por el Facebook personal se agrega al Facebook personal me pregunta cómo ayudar y yo le digo así que bueno otra cosa que quiere mandar algún pronóstico en audio en descripción está mi mail o por el Facebook personal hace un audio así con formaciones justificaciones del partido el pronóstico predicción porcentaje si quiere justificado por supuesto y me lo manda por ahí y lo subimos nada más un gran abrazo de gol para todos y lo subimos y lo subimos